Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. En este momento, como pueden ver, una clase totalmente diferente, descentralizada. Decidí salir de mi lugar de confort porque subí aquí cerquita de mi casa al barrio Picacho, allí al lado derecho queda el morro, y me encuentro haciendo ejercicio a mi gran amigo Juan Pablo Córdoba, quien tiene un canal que se llama Fizzy Mash, y hoy vamos a hacer entonces, se nos ocurrió hacer unos ejercicios. Él lo va a decir en español, yo lo voy a traducir en inglés, me tocó improvisar aquí este tablero. Juan Pablo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Edison. Para mí es un honor que tú me invites a tu gran canal, una persona como Edison, que lo he conocido desde que estudiamos, se ha superado, y es un gran ejemplo. ¿Hace cuánto? ¿25 años que nos conocimos? No, 25, 26 años. Es un gran ejemplo para todas las personas que cuando uno quiere, poder es querer, cuando uno le mete el empeño, la constancia, la dedicación y la disciplina. Ya saben, el límite está en nuestras mentes, lucha, ganas, sacrificio, dedicación y disciplina. Constancia, perseverancia y deseo. No más. Entonces, vamos a arrancar. Claro, vamos a arrancar con nuestro primer ejercicio, que sería sentadillas para las piernas y el glúteo. Vamos a ver las sentadillas entonces. En esta posición, igual medida a los hombros, voy a bajar lentamente. Esas son las sentadillas. Yo voy a escribir cómo se pronuncian y se escriben en inglés. Este ejercicio lo podemos hacer en casa. Cuando no tengamos tiempo de ir al gimnasio, lo podemos hacer. Ok, perfecto. Sentadillas se dice squats. Squats. S-Q-U-A-T-S. Esas son las sentadillas o squats. Squats. Me gusta, me gusta. Hay mucha gente que también quieren trabajar el pecho, los brazos. ¿Qué medio que hacer? Hacer este ejercicio de flexiones, flexiones. Lo más conocido aquí como lagartijas o flexiones de pecho sería push up. Como quien dice empujar arriba. Push up. Aunque las mujeres lo pueden hacer de esta forma. Perfecto. Como con la rodilla pegada al piso. Sí, sí, es bueno, es bueno, es bueno. Usted es el que sabe ahí de su materia. Excelente ejercicio. Lagartijas las conocemos acá también. Y otro ejercicio muy bueno para la barriga, para bajar la barriga. La plancha, la plancha. Pero no de planchar, ¿no? No, no, las planchas de ejercicio. De ejercicio. En este caso, esas planchas se dirían planks. ¿Cuántas podemos estar? Plankas. Podemos estar un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco horas. Esa se llama plancha. Planks. Planks, que también es traducida como tablones. Está la plancha. Sí. Muy bien, ¿cuál otro? Muy bien. Podemos hacer esta que se llama a fondo. Siempre para las piernas. Después de ejercicio. Con las manos en la cintura. Subo y bajo. Fondo. Esos serían... Nice, ¿no? Lunges. Oh, bravo, bravo, bravo. Lunges. Se escribe con G, se pronuncia con O y con G. Lunges. Lunges. Ok, ¿y el ejercicio que él está haciendo? Lo recomiendo, al menos hacerlo dos a tres veces a la semana con series de 10 de 15 repeticiones. Él recomienda los ejercicios, yo recomiendo que lo aprendan a decir en inglés. Ah, y otros ejercicios que le gustan a la gente. Porque mucha gente dice, oh, el músculo del labio se me mueve aquí atrás del brazo. El tríceps. Tríceps, sí, ese sería deep. Deep. Fondo. Lo podemos hacer de esta forma. Aquí, doblando. Deep. Profundo o fondo. Ok. Doblo, 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 doblo un poquito. Doblo un poquito. El gomito, el gomito. Ok. También podemos decir, background tríceps. Background tríceps o deep, que sería a fondo, profundo. Ok. Bueno, ¿cuál sigue, Juan Pablo? No, mucha gente quiere decir, ah, que quiero botar barriga. Vamos a hacer otros ejercicios aquí. Otro ejercicio también para la barriga. Podemos hacer, alternar esto, como una bicicleta, ¿no? Ese sería, chorch. Chorch. Ok. Mire, se escribe así. C-H-U-N-C-H. Pero se pronuncia con O. Entonces sería, chorch. Una bicicleta. Chorch. Ok, una bicicleta. Ese sería, chorch. Y por último, por último ejercicio, vamos a ver. Vamos a hacer uno que se llama, la sentadilla pero sumo. Ah, ya. Entonces sería. Vamos a abrir de esta forma. Siempre sentimos acá, en estas posiciones. Espalda siempre derecha. Y voy a bajar. Este sería lo mismo, sino que le agregamos sumo a la palabra squats. Sería squats sumo. Este en inglés se diría así, squat sumo. Estos ejercicios, haciéndolo de tres a cuatro veces por semana. Abinándole una sana y correcta alimentación. Podemos lograr un cuerpo perfecto. Perfecto, ¿no? Mente sana. Cuerpo sano. Cuerpo sano. Ya saben, si ustedes son de los que les gusta el ejercicio, visiten el canal de él. Y no solamente eso, cuando vayan al gimnasio, también lo pueden decir en inglés. Porque ya saben, dependiendo la parte del cuerpo que quieran trabajar, ya saben cómo decirle a su entrenador que les ayude con el ejercicio en inglés. Visitarlo a él en su canal Fisimax. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dar like y visitar en mi canal Vigilante Bilingües y en el canal Fisimax. Hasta la próxima. Bye bye. See you later. God bless you. See you later. Ok, Jason. ¡Grande! Listo, listo. Listo, listo. Gracias.